Este desafío de vanguardista 6, así que nada, vamos a ver qué es lo que nos daba, que no me lo recuerdo que es un jugador de oro, de un sobrejugador, oro premium, premium jumbo así que nada, os voy a traer una plantillita que está en torno a unas 5 o 6K y nada, es más o menos la más económica que he estado comprobando y vamos a ello en portería vamos a tener a Lola Gallardo con PP de lateral derecho, de centrales Otamenti y Mateo Rey y de lateral izquierdo Alberto Moreno en el medio del campo vamos a tener a Joan Mario acompañado por Aunes y Muniay y ya en el extremo vamos a tener a Lucas Vázquez con delantero Juan Artola y de extremo izquierdo Zarrán Torres así que nada, esta sería la plantilla que os traigo para este SBC de desafío de vanguardista 6 que todavía le queda unas 19 horitas y la verdad que es un SBC bastante barato en el que el sobre nos puede tocar algo y quién sabe ahora con el evento Centurión, a día que estoy subiendo esto puede que tengamos suerte así que nada, no me enrollo más tenéis un go más SBC en el canal espero que estéis atentos porque son plantillas bastante económicas las que estoy subiendo y nada, espero que os guste este vídeo al igual que a mí así que nada, nos vemos el próximo vídeo un saludo